Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como hacer un tríptico digital para imprimir usando Word y otras herramientas. Cuando hablamos de realizar un tríptico de manera digital, lo mejor es emplear programas o plataformas que nos den un acabado profesional, como por ejemplo Microsoft Word, PowerPoint, Canva, etc. Y por ello es que en este video te voy a explicar como hacer un tríptico de una manera bastante sencilla en estas aplicaciones. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, un tríptico es básicamente un folleto que consta de varias partes. Y es que al momento de realizar uno digital, debemos tomar en cuenta varios aspectos, que son completamente necesarios. Como por ejemplo, en primer lugar, un tríptico se basa en una hoja que al momento de imprimirla, la puedes doblar en tres partes. De igual forma debe contener información precisa y no tan extensa. Aparte de la información, también debes colocar algunas marcas de agua, así como algunas imágenes y todo este tipo de cosas, para darle un toque mucho más profesional a tu proyecto. Pero bien, ¿de qué manera podemos crear un tríptico de manera digital? Y es que para esto, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, simplemente debemos venirnos a la aplicación de Word. Luego nos venimos a la parte superior donde dice Disposición. Y acá adentro debemos cambiar los márgenes. Le vamos a colocar un margen estrecho. Ahora simplemente nos vamos a Orientación de la página. Y lo vamos a colocar en Horizontal. Luego simplemente en Columnas, vamos a seleccionar tres columnas. Ahora vamos a escribir o realizar nuestro tríptico. Como puedes ver, automáticamente se va a colocar de esta manera. Acá podemos poner diferentes imágenes, diferentes títulos, subtítulos, etc. Todo depende de cómo lo quieras realizar. Aunque si lo quieras hacer en PowerPoint, el procedimiento es bastante similar. Puedes utilizar una plantilla para poder acelerar dicho proceso. Simplemente te vienes a Nuevo. Y acá adentro vas a seleccionar una plantilla. Simplemente vas a escribir folleto. Y te van a aparecer diferentes plantillas. Lo único que harás es seleccionar una. Y listo. De esta forma ya tendrás un documento creado con dicha plantilla. Ya debes personalizarla. Y de esta forma estarás creando un tríptico sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver, es bastante sencillo crear un tríptico en estas aplicaciones. Ya que lo puedes hacer de una manera bastante sencilla y sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste crear un tríptico o folleto? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.